bueno por las 4 de la tarde hoy 20 y 23 o 24 día de la bandera de méxico que bueno aparcar el coche pero acordaros de aparcar de pagar el aparcamiento bueno pues son las 4 de la tarde ya prácticamente veremos un poquito tarde porque la verdad que hace un rato hacía sol es un día de estos que está entre nubes y sol esperemos que durante nuestro baño se ponga bonito pero ahora no se ven los mejores colores del mar ahí os pongo la intro y seguimos grabando bueno pues ya llegando a la playa veo que han amontonado cuando han quitado el sargazo de la orilla han hecho un montoncito aquí para que luego se lo lleve la excavadora pero yo dentro del agua no veo absolutamente nada de sargazo pero bueno en el mar se ve lindo y mucho ambiente en la playa esperemos que salga el sol en un ratito y disfrutamos de el color del agua esta es la cantidad que han puesto aquí pero como os digo en la playa no se ve nada absolutamente no sé es que ha llegado una cantidad esta mañana por caraímo no hay nada fijaros en el agua absolutamente nada un poquitín por la orella y vamos a disfrutar de un baño aquí están Ale, Sergio y Adriana a ver tírame esa pelota cuánto tiempo llevamos sin jugar con la pelota no? claro, claro, claro el agua mira la temperatura para el agua se nota pregable fresquita pero el agua está como tiene que estar, buena y no hay nada como traerse una pelotita que hacía ya tiempo que no jugábamos con una pelota Adriana hacia el aire es que todavía no está llena de agua y se va, se va con el aire, porque hace aire a ver el chaval ahora el chavalillo se la quería tirar a Adriana, bozando, pero nada, que no hay que meter el cuerpo dentro vaya nubecita que tenemos por ahí pero cuando se vaya esa nube cuando se vaya un poquito más vamos a tener sol y vais a ver el cambio era tu hermano, pero no se entera el chavalillo se cree que está jugando con nosotros ya está atento a mis fallos mira, ese hombre me lo va a dar o no? no se vea no se vea no se vea Llega, la quita de en medio, que todavía nos ha mojado y ahora tiene un poquito de frío ella. Ya empieza a salir el sol, ya empieza a salir el sol. ¿Se ha mojado? No, hombre, hombre. Sí, qué graciosa, ¿no? Mira, ya sabe el sol qué bueno. Qué bueno, qué bueno, qué bien se ve el agua. Ahora sí, ahora puedo hacer alguna que otra foto. No, no, a ti te tiran. Sabía que me iba a botar por encima de la cabeza. ¿Qué le vamos a hacer? ¡Sergio! Es que me equivoca. A uno le digo Sergio, al otro Ale es la leche, esto. Hijo de tu padre. Me la tira y me manda a la otra esquina. Si bota delante tuyo, no puedes llegar. Ahí va la moto acuática. Bueno, saluditos a Rafael de Cádiz, que acabamos de hablar hace un ratito. Bueno, también saluditos a Mané de Cádiz, Rosa, y a la familia de Rafael, que la cámara la tengo, que está medio vacía. Me he equivocado y he traído una batería vacía. Me he traído el coche. Esperemos que dure un rato más. Voy a hacer unas fotos. Está mojada la cámara un poco. A ver si vuelve a salir el sol, porque es una maravilla como se ve el mar cuando está el sol. Ahora se llenó de agua la pelota y cuesta. Y cuesta, cuesta porque está durita. Vuelve a salir el sol, qué bonito. No podía hacer fotos y voy a tener que ir al carro otra vez. Pero bueno, la tarde está bonita. No hay nada de sargato, aunque ahí hay que amontonar un poco. Lo paré, chavales. Perdóname, Adriana, es que quería tirarle ahí. Pues me voy a tener que ir al coche, porque llega un 5 o 6% de batería. ¿La mochila no traes? No. Ah, sí, tienes razón. La mochila traigo. Tienes razón. Las que guardo de emergencia ahí. Qué bueno que me las ha recordado. Tienen carga. Ahora, sí, sí tienen carga. Está completa. Es que de batería de GoPro tengo 6 en total, aparte de las que tiene puestas. Tres las dejo en el coche y otras tres las pongo en la mochila en caso de emergencia. Mira. Está madriana, dándatela a Sergio. A ver si le mete gol. Ya tengo ganas que salga más el sol. tira chaval, a ver si le das a la cámara chaval, vas mucho al gimnasio, pero el lanzamiento de pelota tiene que practicar se le escapó, ahora tiene que nadar bueno pues ahí tenemos los que están ahí arriba van tres otra vez se vuelve el sol, a ver si ya termina de salir de una vez no ha llegado tío, se le ha tirado suave bueno lo siento Adriana, ahora te voy a quedar aquí porque yo voy a salir que buena esta el agua pues será la que tiene frio, yo no tengo ningún frio y mira toda la gente que hay aquí dentro ya está se ha atocado mucho chaval más fuerte Adriana se me ha pillado en la mano, en la mano que tengo la cámara mira ahora hey golazo chaval, golazo a Sergio me voy a cambiar la batería, antes de que se acabe la verdad que es muy buena tarde no hemos venido antes porque he tenido trabajo queríamos salir a algún sitio pero no ha podido ser así que nos quedamos aquí en casita que tampoco se está tan mal ¿a que sí? bueno pues ahora se ve otra vista desde aquí entrando a la playa aunque ya es por la tarde, las cuatro y media de la tarde pero bueno, está excelente voy a pagar un poquito más el aparcamiento porque no pensaba quedarme tanto pero viendo que lo pasamos bien con la pelota hay que pagar más aparcamiento entonces nos vamos a ir otra vez al baño ya una vez que estás aquí dentro ya estás a gusto mira me tira la pelota ahí se le pasó para delante que os parece mamita? estupenda que sí a mí me parece igual y lo que os digo siempre que no has ido a ningún sitio pues queda temprano mamita que la tienes al lado de casa y disfrútala mañana espero que sí que por fin pueda llevar ahí a Sergio a Chichenguizá intentaremos pasar todo el día por ahí y grabaros un poquito un poquito no, bastante fijaros como se ve se ve precioso el mar un poquito sol y se ve ó sí y pero somos 3 , venga venga ah que dije que le caí a él el que? si ahora tengo y ahora lo tengo lleno ya se lo pude cambiar, adivinen un hundido a un salario vamos a ver a unos cocodrilos me hiciste daño cuando me dices la cabeza cuando está llena de agua, cuando está llena de agua, pesa me giramos la delante muy bien, yo he pagado más tiempo por si nos quedábamos aquí un rato más ahora cuando esté cerca de la orilla te giras y te la tiro el chaval no quiere volar el drone mira mira, ya lanzas lejos eh, eso no lo hacías desde el principio te hago una foto tirándote mira chaval, donde vas? a volar mi drone dejas, aquí te espero ay ¡por qué delante esto! dame otra... ahora te la dan alto arriba ¿vale? Más Esa está buena, es que no te podía tirar Porque está la niña ahí Joder, queda alto ahí, dale Ahora Es que como te pasas un poco no llega Pero tío, que alto eres Venga, esa Ahora, esa sí ¿Ves? A eso me refiero Me pasas un poco no llega Está el agua buenísima Quiero adelantarle Se me fue Ahora se me voy a lanzar bien lejos Se me voy a lanzar Chaval, prepárate Bueno, no Ahí llegamos Hasta luego Bueno, pues este chavalote nos va a volar el dron Y yo os dejo Si hubiera paquets reportajes Ahí os lo coloco porque no hay de momento Si Ana de Guanajuato o alguno más que esté por aquí Me envían paquets reporteros Ahí lo colocamos Bueno, pues aquí seguimos con la pelotita O sea, tiro fácil Esa es la buena Se le complica un poco Lo que pasa es que para allí no se ve tan bien como para acá Es que está el sol ahí Para ahí se vería mejor Se me fue Muy fuerte, muy fuerte El chavalote El chavalote creo que ya tiene el dron por ahí Esta me dio en la cabeza Gracias La toqué pero no la pared Se me fue Bueno Voy a parar un poquito Porque no sé si os gusta que grabe tanto con la pelotita Pero es divertido Vamos a grabar porque estamos haciendo fotos Yo le tiro a la pelota a un lado Él se tira y le hacía fotos Por ejemplo esta Y entonces cuando haces la foto en el momento Queda espectacular Aunque esta pelota no le va muy bien Esta tampoco Vamos a probar la última ya Y así Luego miraré a ver qué fotos Antes lo hice con Alex Ahora con Sergio Antes me lo hicieron a mí Y esta te la vas a parar como un bote Que se veía la cara Te voy a tirar para un lado Esa estaba buena Ahora para el otro Bueno ya voy a parar Se ve fenomenal el día Esta mañana tenía que estar increíble aquí El agua Increíble Lo que sigue Me voy a salir Me voy a ir secando El chaval estará a mitad de vuelo Me imagino Habrán ratos del vuelo que lo veréis con sombra Y ratos del vuelo que lo veréis con sol Y eso os va a dar una idea De cómo cambia el mar Pero qué bonito está Fijaros Fijaros cuando deja de pasar la ola Bueno ahora porque están viniendo de golpe Están viniendo varias Lo que se ve súper cristalina La parte esta Lo veis Cuando deja de ir Ahí están los dos hablando Ahora el peliculo Lo que acaba de pasar ahora A esto digo Que muchas veces me quedo aquí Y espero una olita Para hacer la foto Para mí la temperatura está excelente Tanto del agua Como de la solar Como todo Como del aire Ahí está el mariachi A ver si tocan alguna canción Por aquí cerca Qué bueno Bueno pues Ya nos vamos yendo Fijaros que ambientado Ahí en la playa El chavalote va con el dron A aterrizarlo aquí fuera Los mariachis que se nos van Que parece que no ha habido suerte A lo mejor sí En el último momento Aquí hay otros esperando también Para más tarde Bueno pues mirando ya el sitio Donde aterrizarlo Ya está ahí el chavalote Ya lo está bajando A ver como lo agarras ahí Pues nada Os pongo el vuelo de dron Y nos vamos a tomar el cafecito ¿Te parece? Vuelo ha sido ¿Por qué zona? ¿Por qué zona? Por mamitas La 38 Poca cosa más No te ha sido muy lejos ¿No? Las fotos que has tomado En 48 píxeles ¿Dices? Sí La mayoría sí Ya lo último Me especialicé en dar fotos En 48 megapíxeles Más que nada Mejor calidad de foto Muy bien Ahí va el vuelo de dron Del chavalote En este emocionante viaje Pausamos el video Para dar paso a Alex Y su drone Quienes nos llevarán A las alturas Para mostrarnos La belleza incomparable De Europa Desde una perspectiva única Acompáñanos En este viaje aéreo Y descubran La majestuosidad De este continente Desde lo más alto Prepárate Para quedarte sin aliento La majestuosidad 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Y donde veis el video Gracias por ver el video Alex Y Y Y Y Así que no te pierdas Y 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 preguntas cómo dar el primer paso? Es fácil. Escanea el código QR que aparece en pantalla o visita nuestra página web en www.pacoenrivieramaya.com. Allí encontrarás toda la información que necesitas para empezar tu aventura en la Riviera Maya. Y lo mejor de todo, Paco estará encantado de atenderte personalmente y resolver todas tus dudas. No lo dudes más, el paraíso te espera en la Riviera Maya. Un día, pero no sé si funciona o no. Pero es muy sencillo, es un parque acuático sencillo. No, no tiene muchas cosas. Pero me acuerdo de mi pequeño que se escuchaba un montón. Estamos delante de Plaza de las Américas. Ahora vamos a aparcar y vamos a entrar un ratito. Qué buena tarde está haciendo. Bueno, vamos a... Aquí en la farmacia homeópata, que Adriana necesitaba algo de tipo natural, y por eso venimos a este tipo de farmacia. Es una de las que tenemos aquí en playa. Pero ya está cerrada. Ah, está cerrada ahora. Ya no existe. ¿Qué hora tiene? Ah, la cerraron. Ya, ya no existe. Ya no existe. Qué pena, ¿no? Bueno, vamos a donde está el lado de... adentro. Hay una empresa naturista de productos naturales, o de pastillas, o vitamínicos, o como le queremos llamar. Mira, este es el Casa Sofía que tenemos aquí en Plaza de las Américas. Este no lo conocía yo todavía. Esta es la terraza que tenemos. Y le llaman Casa Sofía Express. La verdad es que está muy bien ubicado justo a la entrada principal. Es esa de ahí, la entrada principal de la parte de la CTM. Y así es. Heladería. Los precios. Pastelería también. Bombos. Y bueno. Aquí te puede venir uno a tomar el café, a desayunar. Y el local está así, con mesas, bastantes mesas. Pequeñas pizzas también, que deben estar deliciosas porque ellos hacen la masa muy buena. Ahí tenemos para hacer las pizzas. La cocina. Oye, pues está muy bien, ¿no? Buena ubicación de Casa Sofía. Qué bueno. Así se ve desde dentro. Y esta es la entrada principal. Justo entras por la entrada principal de la CTM y te lo encuentras a la izquierda. Y la tienda que estoy comentando. Bueno, este es el Chedrawi que tenemos aquí dentro. La tienda es esa de ahí, súper naturista. A lo mejor ahí tiene lo que necesitan. Vamos ahí un momentito. ¿Dónde? Este centro comercial todos los días está súper lleno de gente. Esta farmacia que quería centrar se movieron hasta el Walmart de la Petempich. Está allá. ¿Ustedes sabes dónde, no? Bueno. Mira aquí. Sí. Ahora vamos a preguntar si tiene aquí algún producto de los que necesitas, ¿te parece? Sí. Pues el naturista este, el naturista, está en excelente el lugar. Me voy a pedir este colágeno que es para el menisco y productos así. Bueno, pues aquí estamos. ¿Esto es el mismo que tenemos en casa? Ya nos vamos. Hemos querido venir a la tienda, hemos conseguido alguna cosita, hemos conocido el Casa Sofía y aquí tenéis de todo, ya lo sabéis. De todos menos una bolera, ¿a que sí? Ya. Nos falta una bolera aquí en Playa del Carmen, nos falta bolera. No hay ni en Cancún. Parece que no les gustan los bolos de aquí. ¿Sabes dónde sí hay? En Mérida. Imagínate hasta dónde tienes que ir. Pero es que no entiendo por qué, creo que me han dicho, hace muchos años que habían puesto una, pero que luego la cerraron. Pero en el Gran Onlet, que han puesto de todo, podrían haber puesto una. Ya. Pero bueno, nos vamos. Hola a todos los suscriptores. Hoy quiero hablarles de algo importante que ha surgido en algunas ocasiones y que es necesario aclarar para evitar malentendidos. Si has visto uno de mis videos en los que muestro propiedades en venta y te ha interesado alguna, te pido que te comuniques directamente con Paco. Algunos de ustedes han contactado a la inmobiliaria pensando que podrían obtener un mejor precio. Pero quiero dejarles claro que actualmente manejamos los mismos precios tanto en la inmobiliaria como conmigo. Además, es importante que sepan que ha habido casos en los que la inmobiliaria ha sido contactada y yo no he recibido la comisión correspondiente a pesar de que el interesado se enteró de la propiedad por mi canal. Les pido que me contacten directamente para que yo pueda asesorarlos y evitar cualquier malentendido. Agradezco mucho que confíen en mi canal para encontrar su propiedad ideal en la Riviera Maya. Si tienen alguna duda o comentario, no duden en contactarme directamente al número que aparece en pantalla. Bueno, pues ya terminamos de tomar el café. Ya habéis visto lo que pasó hace dos días con lo del tren Maya. Espero haberme acordado y colocarlo aquí. También tenemos vuelo de dron allí, ya lo habéis visto también. Y ahora nos vamos a pasear un poquito por aquí por la quinta. Que todavía no es la mejor hora cuando está más animada, pero aquí estamos con los bañadores todavía puestos. Papá, quiero y creo que todas las personas quieren escucharte cuál es tu mejor zona de la quinta venida que más te gusta. O sea, cuál es la parte de la quinta... Lo digo casi cada tarde cuando paseo. Bueno, pero lo voy a decir ya que me lo preguntas. Ya siempre que salgo ahí del gimnasio lo digo. Esta es la zona que más me gusta para forma de vida y para pasear. ¿Por qué motivo? Es más tranquila. Se ve mejor el restaurante. La gente por esa zona es como diferente un poquito. Y no batallas tanto para pasear. Te sientes como más relajado. Ese es el motivo porque me gusta la zona de la 28, la 26, la 24. Hasta aquí hasta la 38 se podría decir, pero hasta la 34 sobre todo. Ya está respondido. ¿Alguna otra pregunta? Pues... No, de momento no. Bueno, sí, se me va generando, pero son preguntas un poco menos interesantes. Bueno, te has fijado que aquí tenemos una valla sin nada detrás. Habían dicho que aquí iban a hacer un mercadito, ¿no?, de puestos. Sí, es que aquí antes estaba todo esto lleno de mercadito para locales de venta de estos de recuerdos y tal. Eso sí me acuerdo. Y entonces aquí tenemos una esplanada muy grande y el día de mañana quieren hacer, pues... Es un mercadito, como ha dicho Alex. Y donde tú, pasando por la quinta, te puedes acercar y ponerte a buscar los recuerdos. Va a quedar espectacular, la verdad. Pues estamos aquí paseando. Esto es la 34. Aquí tenemos la botellita en medio, que no la he grabado. Y el Chesseling, que a veces venimos de aquí a tomar el café. Hoy nos paramos en la 38. Ya a partir de aquí, del Chesseling para allá, es la zona que más me gusta. Hasta donde está el gimnasio, un poquito, más o menos. Digamos que también está Constituyentes en la zona de la quinta, que a mí me transmite para lo que yo vivo aquí. Quizá para un turista, pues le guste más cerca del Parque Fundadores. El principio de la quinta. Pero yo que vivo aquí, esta es la zona que me gusta más. Fijaros cómo vamos andando, qué relajados. Encuentras lugares donde pararte a comer. Y los desarrollos que hay por esta zona, los que hemos ofrecido por esta zona, también me gustan muchísimo. Ahora que estoy pasando al lado de esta casa de cambio, como me acuerdo de ti, Francisco Trejo, me dijiste de vez en cuando graba cómo pagan aquí el cambio. Ya lo veis. 16, 25 el dólar, 16, 60 el euro, 10, 50 el dólar canadiense y 20 la libra exterlina. Oye mamá, qué raro, ¿eh? ¿Qué? Ver 10 pesos del dólar canadiense. No, pero el canadiense normalmente estaba en 12, 13. No, yo siempre lo he visto, no sé por qué, en 14, en 13, siempre. Me refiero, en sus épocas de gloria. No, de todas formas aquí lo pagan un poco más bajo, ¿eh? Porque, por ejemplo, el euro yo lo veo en otros sitios que están 18, ahí están 17, 20. Aquí están 16 y pico. Por eso, cuando vengáis para hacer el cambio de moneda, no paréis en el primer sitio. Ir mirando. Mira, aquí tenéis otro de... ¿Eh? Esto está aquí en la calle... La 32, si no me equivoco, con la quinta. Es este local de ahí. Si no me equivoco, esto es... Esto es la 30. ¿Viene? Ahora no estoy seguro, pero bueno, más o menos. Y por aquí están con la música, haciendo su baile estos chicos. Voy a parar y a lo mejor le quito la música. Así le pongo nuevo y a lo mejor la música no me lo bloquea un poco. Pero bueno. Ya veis, restaurantes buenos por aquí, por esta zona, también cafeterías. Y por aquí, por esta calle donde está cruzando el coche, por ahí se baja a Playa Mamitas, que es la 28. De hecho, en la playa que no hemos estado bañando, en la que habitualmente vamos. Pues yo creo que aquí vamos a dar la vuelta ya, eh. Ya nos vamos a dar la vuelta, nos vamos a cambiar en casa, porque vamos con los bañadores, chavales. ¿Allá? Nos vamos de vuelta. Es que... A ver si me entiendo. Vamos con los bañadores y a mí me roza luego. Luego me roza y me hace herida en las piernas. Bueno, voy a parar un poquito. Pero fíjate como hace lo del salto. La música me perjudica bastante a la hora de grabarlo. Los dos chavales hablando de sus cosillas. Ya os digo, ojalá mañana podamos grabaros. Camino de Chichín y Zá. Nos paramos en Valladolid, quizás hagamos el cenote. Mañana sí vamos a tener que ir con sombreros. Desayunar allí en Valladolid sería demasiado rico también. Hay un sitio que nos gusta mucho. ¿A que sí? Desayunar en ese sitio en Valladolid tiene que ser bueno. A Adriana le encanta. ¿A que sí? Pero no hay que salir muy tarde para ello. Luego el cenote está así. Para que lo conozca a Ale, a Sergio. Me equivoco con los nombres. Bueno, ¿qué le estás enseñando groserías que se dice por aquí? No, es que lo que ocurre es que creo escuchar que un chico de un local le dijo a los turistas, pelaná, come on here o no sé qué. Y pelaná pues es una grosería de chicateca, ¿no? Pero como ellos no lo saben, pues se lo toman la risa. Ok. Pero qué bueno. Pues así cada quien, ¿no? A fin de cuentas. Pues sí. Y pues hasta otro que sí sabía lo que significaba se estuvo riendo. Claro. ¿Entiendes? Y yo pues ahora le conté el chisme este, le conté el chisme a ti y se lo conté el chisme a la cámara. Y todos lo saben. Todos lo saben. Ya sabéis lo que significa chismoso. Pero bueno, que sepan que pelaná es una grosería. Sí, qué bueno. Es como... Bueno, no quiero decir grosería, la verdad. Pero es malabrar a una persona. Es una palabra efectiva. Sí. Bueno, pues aquí pasamos al lado de la botellita de en medio. Si estuviéramos a partir de las 8 ya estaría la música en directo. Aquí bailando salsa, alguno que otro. Y si no, pues te sientas como en cualquier cafetería o local. Y ahí puedes pedir tu cartita, beber y comer. ¡Guau! Aquí hablando, hablando, se me olvidaba de grabar. Estábamos aquí hablando Sergio y yo, chavalote. Mira como queda ya espectacular lo que es la Cueva del Chango. Algún día de estos me voy a traer a Sergio para que desayunéis. Aquí tenemos los 12 notitos, esos que siempre os enseño con las tortuguitas, uno ahí y otro en esta parte. Y ya va a ser romántico, romántico esta zona. Bueno, pues no sé si seguiré grabando luego, pero aquí estamos. Pues estamos yendo a Casa Sofía por la Federal. Creo que vamos más rápido que por el centro de la ciudad. Hemos quedado con Ana de Guanajuato y su familia. No sé si vamos a grabar o no. Por lo menos la comida, yo creo que sí. Bueno, pues al ratito llegamos allí. Aquí estamos en el aparcamiento. Adriana, qué guapetona vienes. Gracias. ¿A quién le decimos saludos? A Mireya. Saludos Mireya. Mira qué guapetona tenemos, Adriana. Gracias. Bueno, Isaías. Señor. ¿Cuánto tiempo sin verte? Ya hacía días que no venía a mi casa. Sí, claro. Me dio gusto verlo. Igualmente. Nos vemos. Hasta luego. Bueno. Se ve espectacular, Casa Sofía. Y esperemos que no esté lleno adentro porque vamos a agarrar mesa adentro. Voy a mirar a ver si han llegado. Si han llegado, pues no pedimos mesa. Si no han llegado, pues sí. Ah, mira, están aquí. Qué bueno. Te saludo. Gracias por todo. Hasta ahora. Vamos para adentro. Vamos a sentarnos. Está lleno, eh. Hemos tenido que esperar un ratito. Pero qué bueno. Pasamos gusto de venir a nuestra segunda casa. Y nos toca sentarnos aquí. Es la única que hay libre. Digo, ¿te queda? ¿Te queda el anillo? ¿Dónde está las semillas? Sí, todas las semillas. Pues está en el cuaderno y ya está. Ok. Ok. No hay problema. Mira, aquí estamos comiendo la pizza ya. Ya sirviéndonos una para ir entrándole. En la bebida. Aquí estoy con Sergio, con Ana. Ana, te estoy grabando, eh. ¿No te molesta? No, 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 pero nada. Y muy agradecido por los paquireportajes que más se están mandando. Aquí. Bueno, pues... Vamos a ver si entrenamos. Cuando llegue la cena, os lo comparto un poquito. Lo que se pide, Adriana, unos sarancinis que te gustan mucho. Está hecho con lentejas, ¿no? Algo así. Se ven deliciosos. Luego yo me pedí el arroz risotto. Mira, Sergio, ¿qué te has pedido? El risotto, pero el de porcini. ¿Y ese de qué es? Exactamente. No lo entiendo. ¿Qué llevas? Pues me imagino que es de carne en vez de mercado. No. Ah. Este es el risotto fruto y de mare, que es una maravilla. Me encanta. ¿El suyo es de qué? ¿De hongos? Hongos. Ok. El chavalote se pidió una lasaña de carne. Ahí la tenéis. Sí. Y un salmón a la mediterránea, creo que es. Vamos a probar. No, el de él. Esto es una ensaladita, que es una guarnición. ¿Es tuya esta? No sé. Sí. Y ahí tenéis. Eh... Bueno. Salad a tu aprecio. Exactamente. Ana. A ver. Hay alguien por ahí que le quiere mandar unos saludos, ¿no? Sí. Saludo a mi hijo Mario, que quería estar aquí. No se pudo, ¿verdad? Pero... Próximamente. Bueno, pues nada. Y a mi hija, Mariana. Saluditos. Bueno, saluditos de nuestra parte también, ¿eh? Me hubiera gustado que hubiera estado aquí con nosotros también. Bueno. Esta es el salmón a la mediterránea. Y lo tuyo, ¿qué es? Exactamente, Ana. ¿Acún sellado con anacolí? Sí, sí. Sí, azul sellado. Ajá. Bueno. ¿Está muy rato rojo? Chisquero. Bueno, este es el pastel de manzana. El chiqui de frutos rojos. ¿El tuyo, qué es? Chisquero. No, el mío tiramisú de limonchelo. Ah. ¿Y qué tal estás? Ah, está muy bueno. ¿Qué mismo? Te dije. Mira. Lo he dejado ahí y ya nos estamos yendo. Ya estamos terminando el día de hoy. Por nada. Los voy a buscar y los voy a acompañar para la quinta. Nos despedimos el día de hoy aquí. Aquí tenemos a Isaías, que está... Soy el último coche, prácticamente. Nos hemos quedado hasta el último momento, Isaías. Está bien, qué bueno. Venga, buenas noches. Hasta luego, señor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.